Yo soy de México, estamos apoyando a Sergio Briones, que es un cantante de música regional mexicana que ya tiene muchos años picando piedra y recién ya tocó puerta con muchos productores internacionales y todo, entonces ya está despegando. Y realmente nos cayó como venido del cielo esto, porque no sé cómo, Dani, llegamos a ti, de repente por obra de Dios apareció tu correo y ahí vi todo lo que ofrecías y es demasiado, como que demasiado para ser cierto. Entonces dijimos, bueno, bueno, va, vamos a darle todo. Todo eso es exactamente lo que una persona que va iniciando necesita. De verdad, estoy muy agradecida con esto porque ahora sí voy a la segunda respuesta. Te abre mucho el panorama desde, desde cómo se hizo una canción, o sea, entre todos se hizo una canción, se logró grabar una canción, este, de después cómo, qué debes de tomar en cuenta para lanzarla. Y ahora es todo lo de marketing para poder lanzarla y lo nuevo, o sea, redes, este, TikTok, Instagram, todo, 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 todo. Entonces, wow, de verdad, muchísimas gracias. Gracias. Insisto, yo soy de México, música regional mexicana, Sergio Briones, por ahí lo buscan en YouTube, en sus redes. Pero no me queda más que estar muy agradecida y doy este testimonio de que uno fue por obra de Dios y qué bueno que tú haces esto para, para las personas. En serio, muchas gracias. Más que, más que la inscripción, estoy mucho más agradecida. Fue, fue mucho más lo que diste, en serio.